¿Qué? Ah, ¿con el tren? ¿Y se veía de dinero? Sí, la verdad, bastante. ¿Y cómo se llama? Pásenme el recado completo, por favor. No, pero es que pagaron a los niños para que avisasen a todo el mundo, pero claro. ¿De verdad? Ajá. ¿Talito niño? ¿Dónde dicen? Bueno, lo que comento, son tres hermanos alemanes. Madre mía. ¡Opa! Yo reconoce, yo reconoce de hoy. Sí, sí, son tres, son, provienen justamente de una hermandad de mineros. ¡Vacali, que te está hablando Madison! Paso. ¿Hacemos a que era un niño? Eh, la cocina. ¡Qué sospechoso está eso! Sí, sí. La cocina, la cocina, venía atrás. Mientras no sigan los pasos de Chilo. Que no salga alguien con los labios. ¿Qué pasa con el Chilo? Y cuente los nombres cuando empiezan a trabajar. Están reuniendo. Hola, Liam. Buenas. Otro de series. Éramos el poco y se parió. Pásale, Liam, que me está invitando. Sí, sí, me entero. ¡Eh, rascabuches, cállese, hombre! ¡Eso rascabuches! ¿Cómo que estáis mirando? Sí. ¿Y si me dice quiénes son nuevos para ofrecerle mis servicios de tren? Te avisaé yo y te mandé un tricante. Mira, que eres cierto. ¡Hola, Chilo! ¡No, ojo! ¡Hombre! ¿Qué estamos haciendo ya abajo de la chérif? Bueno, heredía. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Rascabuches, por Dios! En todo caso, enfrente de cuntas. Además, mi forma contigo. ¡Chilo! ¡Mando a un niño que te busque! ¡Tardo de despertar el mayor! Que todo el mundo te cae. ¡Chilo! Creo que Chilo lo está pasando mal, ¿eh? Chilo se asustó. ¡Bee! Mucha gente, mucha gente. Yo le dije a Ana... ¡Buen día! ¡Hermana! ¡Uy, hermano! Dicho solo ojo. Bienvenido. Voy a llevar a tu cliente. Pero cuánta gente, bro. ¿Qué está pasando aquí hoy? ¡Hola, jefa! A ver, que yo tengo dinero, pero no están pa' tantos, ¿eh? ¡Chilo! ¡Hermana! ¡Chilo va a echar una deslucha! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Pero cuánta gente somos de ahí. ¡Cur! No sé, pero cada vez venía más y mi cartera cada vez va quedando menos. ¡Es que claro es que te manda! Que necesitamos dinero, que necesitamos dinero para los muebles esos. No te preocupes, si me sobran mil, duplico. ¡Puede! 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 Yo tiene un poco de hambre, dame algo de comer. Oiga, señor Tomás, ya que tiene mucho dinero, me hace un préstamo de 100 dólares y se lo pago luego, luego. ¿Estás seguro de qué quiere hacer? ¿Quiere pedirme un préstamo a usted, o no? No, no, no le pidas préstamo a este. ¡No! ¡Qué locura! ¡Ame caso, ame caso! ¡No le pidas préstamo a este! Un préstamo no, pero si me quiere regalar algo. ¡Ah, no, yo no regalo, no! A ver, ten en cuenta que si tú me pides un préstamo de 100 dólares, hoy mismo le das 300. Yo te aviso. ¡Uh, nobs, quédense con los 100 dólares! ¡Qué dices, por Dios! ¡Hostia puta, he visto el banco! ¡He visto usureros! ¡He visto usureros, qué hostia, eh! Cada uno que recibe el préstamo como viene, es para consecuencias que hay. ¡De casualidad usted ha trabajado en el banco, señor Tomás! ¡No, ojalá, desplomaba todo lo del pueblo! ¡Pero, pero! ¡Pero! Oye, al menos es sincero. No, nada más que a comisiones se forra, vamos. Al menos es sincero. ¿Cuánto de la comisión? ¡Uy, a este señor yo no le conozco! Sí. Demasiado. Es el chilo, pero... ¿Cuánto? Demasiado. ¿30%? Es el chilo. ¡70! Demasiado, demasiado. Si tú me pides un préstamo de 10, a ese mismo día me das 500. ¡Po, me muevo de mierda! ¡Ay, alzada, 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 al banco! Yo. Hay un 6 que quedará contigo para... ¿Cuántos trabajadores tienen sin un chilo aquí? Vale, vale, sí, sí, sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, trabaja Ana! ¿Trabaja Antonio? Aquí está. ¿Recuerdas que te debo... bueno, te debo y te tengo que dar el caballo para que me lo entreguen? Sí, sí, hostia, es verdad, es verdad. ¿Lo tienes todo...? A ver, lo malo es que dentro de nada me tendré que dejar de fichar, pero te lo puedo dar y... Claro, a muy malas se lo entrego a Finn o a quien sea y ya está. Claro, claro. Si me dices cómo... Sí, 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 yo te explico el tema de los papeleos y demás, no te preocupes. Vale, pues si quieres hacerlo ahora. Eh, sí, a Sil no lo quitamos de encima, voy a Valentine en un momento y si te pillo bien y si no, pues ya te lo entregan mañana. Sí, ya te lo tengo mucho. Por cierto, ¿cómo va todo? Está todo genial. Estoy hoy un poco espeso, pero bastante bien. Vale, vale. ¿Y lo otro? Eh... Ya sabes... Tú, tú, tú... ¡Ah! Ah, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Justamente hoy ya estoy un poco espeso por eso. Cualquiera de las tareas, también te lo digo. Porque... Bueno, he estado todo el día pendiente. Dejamosla ahí. Enviri, ve ese caballote que está acá afuera. Ah... Oye Finn, ¿tú has movido mi caballo? No. Es que mi caballo no estaba ahí. Estaba aquí. Justamente donde estás tú. Te lo movió uno de los seis, forzadamente. Ah. Pues mira que estaba bien repuesto, eh. No, creo que es por las carretas, eh. ¿Por las carretas? Sí, porque ahora están yendo más para este lado. Ahhhh. Claro. Vale, 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 vale. Vamos moviendo según como vienen las carretas. Pues... Voy a hacer una cosa, un segundito. La señorita Madison que se quita. Que es... Prácticamente... Bueno, en verdad, prácticamente me lo voy a llevar a... Ya que estoy. Eh... Más o menos, ¿sabes el margen de tiempo? Que vas a estar... Hasta las once. Ah, pues entonces me da tiempo. Eh... Finn, me hace... Eh... ¿Cómo está el día? Tranquilo, no ha pasado nada. Y también todo bien, en plan, no ha habido ningún problema de nada. Vale, lo digo por ir en un momento corriendo y... Y ya... Eran 50, si no me acuerdo mal, ¿no? En efecto, muchas gracias. Vale, pues ahí lo tiene. Todos los problemas están en San Denis, así que no... Todos en San Denis. Sí. Vale, o sea que... ¿El camino hacia Valentine es seguro o prácticamente seguro? Es más que seguro. Vale. Un y dos, tres patrullas en total. Vale, perfecto. Y cuando hago un lobo... No me voy a decir... Pero si eso me asegura y te voy detrás tuya, no te preocupes. Ah... Pues eso ya como veas, es para el entrenamiento de... No, yo cuando llegue... No, yo cuando llegue... Vale, pues ya le digo... Eh... Compañero, al final... Jack. Ya le digo. Tardaré... Aproximadamente... 10-15. Para que te hagas la idea. Vale, tenga cuidado, ¿vale, Henry? Sí, no se preocupe. Pero es que no es la más indicada para decirlo, ¿eh? Venga. Venga. Tenga buen día. Si espera en el salón, seguramente lo traiga directamente. Vamos, Finn. Bueno, 50 dólares más. Vamos por el camino rápido, sígueme. Te tengo que meter por aquí y ya puedo galopar sin miedo, ¿no? Es que yo ya no sé por dónde es multable y por dónde no... No, no, no. Todo lo que se ha dado ayuntamiento detrás de telegrama se puede ya cabalgar. Vale, vale, vale. Es que yo ya voy con miedo. Han puesto un cartel de mí. ¿Eh? Sí. Ah, un mexicano. No, es que al escuchar todo el caos cubo en el desierto... ¿Sí? Y escucho... ¡Lobo blanco! ¡Mi ídolo! ¡Ah! Sí, bueno. El mexicano es el tabernero. Pues eso fue él. Ah, le he hecho la bronca por eso. Si tienes un club de fans incluso. Son muy poquitos. Pero muy leales. Mira. Como cierto grupo que conozco. Ya. Ya. Pero bueno. Que despesté... Buf. Dolido no. Lo siguiente. Imagino. Imagino. Pues también te digo imagínate yo que... ¿Te conté lo que me pasó mientras buscaba? Eh... No. Eh... Que casi me yoga no lo cuenta. Ay dios. Eh... ¿Sabes lo que he aprendido? ¿Qué? Que... Que... Mis piernas aguantan caídas... Interesantes. Mmm. De... Dejémoslo ahí. Bueno. Salud. Te voy a preparar. Sí. Sabía dónde... Dónde estaba. Eh... Estuve mirando y... Y... Y claro. En lo que estaba mirando no vi que justo enfrente tenía una caída de 15 metros. No. 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 En mi defensa diré que... Llegué antes a mi destino de lo que yo creía. Ah, claro. Y que ya no tenía que... Y que ya no tenía que bajar un risco de 15 metros. No. Supongo que me salió rentable. Sí. Eh... Lo malo. Se me echó a perder casi toda la ropa. Me rechazó... Me rechazó el gobernador la proposición de cazacopensas. ¿Sí? Sí. Bueno... Me queda el otro plan. Reconstruir el pueblo. A ver... Ya sabes que si necesitas cualquier tipo de ayuda... La tienes. No, es que el gobernador rechazó porque no quiere que los cazacopenses ayuden en la ley... Bla, 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 bla... Puedo entenderle. No sé si fue decisión de él o fue el consejo. Puedo entenderle. Bueno, a veces también el consejo se mete en donde nadie. Pero bueno. Lo sé. Le pondré otra proposición un poco mejor detallada a ver si... Eso incluso algún sindicato. ¿Sindicato? ¿Dónde? Hay varios. ¿Sindicato? Porque yo mismo supejo el sindicato si es necesario. Me hago rico si es necesario. Pues a quemarlos, pues. Eso ya... Se hace el lingote de lo refinado, así que en eso no me gano. Lo que se haga o se deje de hacer, no te preocupes, señor oficial, que su secreto estará bien guardado conmigo. Y aparte, lo gracioso, que me llevo bien con los futuros dueños de la minería. Pero... ¿Quiénes son? Vinieron hace poco, se interesaron bastante en la minería porque son mineros de vocación y bueno. Es que me dan cierta curiosidad por la nacionalidad. Son alemanes. Por eso. Son de Frankfurt, creo. Me duele mucho. No, entonces... Entonces... Me... Me pilla... De lejos. Así que bien. No, aparte que ellos estuvieron mucho en el extranjero. Pues oscura, no te domes a ti mismo, por amor de Dios. Ya te lao, ya te piño, ya te piño, deja. Ahora, ya estás macuado. Tengo a mi Cloud. Vale. Vale. Fíjate, si estoy trabajando, que he perdido esta barriga. Es que no paro quieto. No, ya. Vale. Creo que en todo lo que llevamos de semana, lo más quieto que he estado ha sido media hora que me secuestro Bi. O quizá algo más de media hora. Creo que más, eh. No sé, el tiempo vuela, la verdad. No sé. Hostia. Bueno. Joder, como se nota que estoy cansado, eh. No, ya. Después de que fue a descansar todo bien, ¿no? Eh, sí, 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 sí. La pobre... Necesitaba un abrazo, dejámosla ahí. Eh, es entendible. Hasta le habría dado yo un abrazo. Incluso. Aunque me suprima mis sentimientos, no suprima la mitad. Eh, lo entiendo. Pero es lo que te digo. Fue... Fue... Me ha enfadado mucho lo que pasó. Pues imagina también. Que yo si me mordí en la lengua simplemente es porque todavía si hablo sigue el malo. Ya. Ya... Bueno, el caballo lo vas a tener bien. Rápido. Pero en fin, supongo que el tiempo dirá. Me quedan 400 dólares para la carreta. ¿Sí? Sí. Genial, genial, la verdad. Tenía pensado ir esta noche por lo que queda de noche a la mina, porque les dejamos vacíos los de estos Bs, eh. Yo en su momento dejé vacío las reservas de varios. Cuando me enteré la noticia sobre B y demás, estuve un día entero, de hecho. Trabajando sin parar. Estuve en la mina, estuve con los caballos, estuve con carretas, estuve con trabajos de la orden. Dejémosla ahí. Bueno, pronto te descargaré que te retires oficialmente. Buen provecho, B. A ver, no te voy a engañar. No te voy a engañarme. Sí, hasta cierto punto sí. Bueno, de veces cuando viene bien el dinero. Y la reputación, seguramente. ¿Sabes lo que me doy cuenta? ¿Qué? Con los caballos... los turcomanos me cuesta bajarme muchas veces, eh. Ah ya El menos Klaus se portaba bien Si, si Ah, perfecto Fugia y Fugia también se portaban Son los dos únicos caballos o no rebeldes Es que los que nos dijeron estaban bien Si, si, si Vale, en teoría ya está Vale, pues Perfecto, si Vale, si, ahí está Feedly Vale, pues Si quieres te sigo hacia Blackwater Ya, ya si pruebo un poco El A Princeso porque Tiene pinta de estar bastante De hecho Princeso vaya nombre, pues bueno Vámonos Bueno, a ver En general Todos los caballos que me habéis estado dando Han tenido nombres curiosos No, ya Que también, por cierto Una cosa Dime Otro lugar neutral Pero claro Posiblemente hasta la rechacen Yo creo que la rechazan por miedo a que regresemos Quienes saber A ver, a lo mejor si De todos modos Si Si por algún caso algo consigues Cuenta A ver Tengo Tengo 14 cazarecompensas Vale Esperando A que pongan más trabajos Si Están un poco enfadados No conmigo Que sean 15 de hecho Es que en realidad Oficialmente Oficialmente Seis unos 17 Si Pero claro Nunca estáis todos a la vez Así que eso no es un problema No Pero Por ejemplo Si que es cierto Que Yo que últimamente Tengo mucho trabajo Normal